Tengo tanto miedo De que olvides lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tienes que dar resultado Voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Podría darte lo que nadie le vi Pues tira de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que os llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino No hay morirá O lo lograré Ya no seré precavida Total, si te vas Déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Pues tira de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le dé No importa lo que pienses Nadie te haré Y aunque sé que os llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino ¿Me han morido? O lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca a las gachas No tiene miedo No tiene miedo Si no Tan loca te quiero Voy a hacerte lo que nadie le di Vestida de azúcar y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses, me arriesgaré Y aunque se queden a ser una parte Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino me han morido Lo lograré Lo lograré